Y no entiendo por qué cae mi egoísmo El criterio no lo tiene de verdad Me pelea por los héroes y es lo mismo Lo mismo que parece incluso una enfermedad Y te conozco Ya tienes de medio de edad Y tú más de qué pensarás Cuánto tiempo, dime cuánto tiempo Y es que lo malo tú no sabes Me dices que lo dejas, es que poquito te vale Por las noches a veces sale Mis pasillos son de rápido y a la buena Me tiene haciendo con unos malabares Y con los occidentes uso hasta el sumare Y por más que se conoce el padre No va a venir un hombre que se me compare Hombre yo sé que tú tienes uno padre Hombre yo sé que tú tienes uno padre Ahora dime la verdad Si como yo hay más de dos sin vale Tiki 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 t ¡Sophie!